El don que tengo es genético y es congénito, puesto que nació conmigo en mis hematíes, en la sangre, y es congénito porque lo rodeó de mi abuela, que era botánica, y de mi padre, que era un excelente médium. Mis padres vienen de muy niño, de muy pequeño, apenas lo recuerdo, pero a mi familia lo recuerdo perfectamente bien. Leía con un año y adivinaba el futuro y el carácter de las personas mirándonos los ojos. En el iris del ojo está toda la vida escrita de esa persona, como en las arrugas de la frente y en las palmas de la mano. Mi casa no es una casa, por supuesto, ni es normal, ni es corriente. Estoy sentado en una cripta donde hay seis monjas enterradas, fue un convento de clausura. Aquí oímos lamentos, gemidos, aunque otro canto gregoriano de forma esporádica. Mi madre es la que más nota la presencia. Estoy totalmente convencido de que vivimos alrededor de los espíritus en todos los ámbitos de nuestras cortas vidas. Mi santos son mi vida, yo no confío en mi vida material, sin mi vida espiritual. Yo les llamo, les invoco, a veces no consigo tener la respuesta adecuada, pero sí la tengo de mi santo favorito, San Francisco de Asís, pues yo así me llamo. San Francisco de Asís también. Puedo adivinar el futuro de una persona a través de una simple flor. Primero la miro, contemplo su mirada, hago que huela la flor, toco, siento, palpo, tenemos una armonía, cojo un pétalo de la flor, la mastico, y a través de esa simbiosis viene el futuro de esa persona, su pasado, su presente, y todo lo que sale solo de una manera muy natural, como la flor. Yo soy el gran desconocido de la televisión, soy un filón mediático, pero mal aprovechado. Un jugo de limón agrio, una naranja mal exprimida, y sí, tengo una sensación de que no he sacado todo el jugo que realmente tengo. Bueno, Paco Porras o Paco de Asís, que es lo mismo, por lo que hemos visto en el vídeo. ¿Tu pareja cómo lleva esto de que recién casados os separéis? Bueno, no nos hemos separado. Yo me he casado por un rito céltico que une la parte espiritual de esos maravillosos bosques españoles de Galicia, de Galicia antropológica, intrínseca, bella y hermosa, y no me he casado por la parte carnal, porque la iglesia católica no permitiría este tipo de matrimonios de momento, cosa que le parece injusta, pero que todo llega a la vida. Paco, ¿esto qué quiere decir? ¿Que vosotros solo rezáis? Yo rezo siempre. Una cosa es que yo tenga una vida matrimonial diferente a la convencional, no admitida por la iglesia católica, pero me he casado por lo civil, con un notario, con un concejal de cultura. ¿En los ritos celtas también había notarios? No, en aquellas épocas... Es que me has dicho primero que te habías casado por un rito celtano. Sí, es un rito céltico, un rito antiguo, con una parte civil bastante importante, porque la iglesia, y aquí está mi querido amigo y admirado Padre Apeles, para decir justamente lo contrario, no lo admite de momento. Entonces, en el mismo caso, es un rito céltico que tiene su raíz histórica, su raíz mística, su raíz antropológica, y soy enormemente feliz. Además, no estoy separado. Mi cuerpo material está aquí, pero mi espíritu está allí, con toda la gente que amo, que es mucha. Gracias a Dios.